Avance del capítulo de mañana viernes de tu vida es mi vida y bueno vemos que de plano Malena termina amenazando a Paula Si a mi no me importan mis hijos, mucho menos tu y no me voy a tentar con hacerte algo si te sigues metiendo con lo mio Y si, vemos que Malena acaba de advertir a Paula, hay que ver que es lo que va a pasar en el capítulo de mañana Pero bueno, ya se están conociendo las verdaderas caras de los villanos Asimismo el hijo de Paula le pregunta a Pepe que si que es lo que realmente siente por su madre ¿Tú la quieres? ¿Te gusta mi mamá? Y bueno, Pepe se tiene que asincerar en esta ocasión Asimismo vemos a Paula y a Pepe reuniéndose y por otro lado nos topamos con Rafael Que ahora quiere que le digan la verdad A ver mamá, ¿por qué no me dijes las cosas como son? ¿Lorenzo es mi padre? ¿No? Y bueno, aquí hay algo interesante, pero más interesante aún en el final de esta avanza Y es que tenemos a Pepe y a Paula teniendo como una cena o algo así Y expresándose los sentimientos mutuamente Y todo parece indicar que se van a terminar acostando Así que atentos amigos, se pone interesante ¡Gracias!